En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. La señora Doña Antonia... Sí, buenos días. Muy buenos días. Me voy a presentar. Soy Juan Carlos Minas Camaña. Soy el responsable del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica. Sí. Vamos a ver, ustedes se hicieron clientes nuestros en septiembre-octubre del año pasado, ¿verdad? Sí. Y ha hecho usted un montón de llamadas en reclamación a algo dentro de lo que es el contrato que usted ha hecho. Entonces, me gustaría que, por favor, que me lo explicara. Solamente fue porque me ofrecieron unas noches de hotel y no me lo han hecho. Ya, de todas maneras, usted tiene que comprender una cosa que tampoco se puede llamar tanto para reclamar algo, ¿me explico? Pues no lo sé. Yo pensaba que eso era seguro y era fijo y entonces, pues, yo pensaba que era fraude. Y no se preocupe, porque yo eso es un tema que ya tengo olvidado. Está pasado, ya no tiene que darme más explicaciones. No, a ver si me entiende. Perdóneme, señora Antonia, pero tengo que darle todas las explicaciones que me obliga mi empresa a darle a usted. Pues no, porque me está ofendiendo, porque está diciéndome que no tenía que haber llamado tantas veces para reclamarlo y yo, la verdad, no sabía que estaba molestando. Pero, ustedes es que no tienen consideración o no tienen ustedes fin. Es decir, ustedes empiezan a reclamar algo que se les ha dicho que se les va a dar, pero no se les ha dicho cuándo. No, las chicas no me lo decían. Decían, vamos a hablar con el responsable, tengo reunión con el jefe y se lo diré. Conmigo, 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 conmigo. Pero ellas no me decían por qué, qué había pasado, ni por qué, ni cómo, ni nada. Yo lo que sí le digo es que son ustedes unos avaros. Oiga, por favor, ¿usted trabaja en esa compañía? Soy el responsable del departamento de... ¿Y está ofendiéndome a mí? No, yo no la estoy ofendiendo, señora. Si me está ofendiendo, me está diciendo avaros. Yo lo que le quiero dar a entender es que ustedes son... No, no, usted no quiere dar a entender, lo está diciendo claramente y yo no se lo voy a consentir. Vamos a ver, yo le quiero... No se lo voy a consentir. Lo que le intento decir... Usted tiene que explicarse bien. Vale, yo me voy a explicar bien. Ustedes son, como clientes, son de la siguiente manera. Si no le vuelvo ahora mismo el teléfono. No, pero si no... Yo le escucho a mí. No, es que si me cuelga le corto la línea. Ah, vale. Pues encima de todo. No, no, es que déjeme terminar, por favor, déjeme desahogarme. Encima de estar escuchándolo. No, es que me está usted ahora a mí, me está ofendiendo a mí ahora. No, yo no lo estoy ofendiendo ni le estoy insultando para nada. Es usted que me insulta a mí. No, no, yo es que simplemente le estoy diciendo que ustedes, como clientes, tienen que tener un poquito de consideración... Pues si ya... ...que son ustedes avaros, egoístas y traidores, porque usted viene de otra compañía. Es decir, ustedes no tienen hartar. Ustedes no tienen hartar. Nada, lo que usted diga. No, lo que digo, yo diga no, lo que dice la compañía como dirección. Nada, lo que usted diga, esto es una broma, porque no puede ser que una persona que esté responsable de una compañía... ...esté hablando así a un cliente, es que es increíble. No, es que me marcho pasado mañana. Me suena usted a la broma de Isidro Montalvo de la cadena 10, mire usted por dónde. Porque es que esto es inconcebible. Ya, pues no, no, no... Es inconcebible. Ojalá pudiera... Por eso usted es Isidro Montalvo de la cadena 10. Ojalá pudiera conocer... Porque encima amenaza de que me va a cortar la línea. Pues yo le voy a decir una cosa. Increíble, increíble. No, no, pues, le puedo decir que no conozco a su... Es increíble. Sí, yo no conozco a esa persona, pero de todas maneras... No la conoce. No la conozco, lo que sí le puedo decir es que no tienen ustedes hartar. Escúchelo en la cadena 10 todos los días porque se le parece una cosa bárbaro. Yo lo único que le digo que usted... Y si me ha amenazado que me va a cortar la línea. Déjeme terminar a mí, señora. Déjeme hablar a mí. Es que si no, le hubiera cortado ya. Déjeme hablar a mí, señora, por favor. Que está usted nada más que pillando por todos los lados. Si me han dicho que va usted a todas las citaciones de los hoteles que le regalan hasta abanicos y paraguas. Si es que va usted a todo. Me paso de tal manera su momentito al departamento de extensión 7-2-4. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Doña Mari. A mi hermana. Doña Mari, la madre que te trajo. Mira que me ha sonado. Ay, sí, bonita. Dime que lo oigo todos los días, que me ha sonado muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonia? Pues muy bien, gracias a vosotros, que nos hacéis pasar buenos ratos. Gracias, bonita. Mira, mira, a ver, sí, mira, a ver, porque yo digo, señor, esto parece una broma de Isidro Montalvo, porque esto no puede ser. Esto no puede ser, señor, yo, 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 yo. Que bien es que somos seguidores del programa cada día. Muchas gracias. ¡Hale, Dios! Un besote muy grande a las dos hermanas. Igualmente, muchas gracias. Un beso a Murcia. Un beso a Murcia. Un beso a Murcia. Hasta luego. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Sí. El señor don José Luis. Sí. Hola, que hay, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la... Y me han pasado una reclamación que hicieron ustedes en Miami, en un hotel, ¿verdad? Sí. Sí, ¿me puede usted contar qué es lo que sucedió, por favor? Pues mira, resumiendo un poco que, bueno, pues el hotel realmente no estaba en condiciones para estar allí unos días, ¿sabes? Porque básicamente lo que estaba era todo muy sucio y, bueno, aquello no se podía estar, vamos. Bien, perfecto. Ustedes se pusieron en contacto a la llegada con la señora Amparo, ¿verdad? Con la secretaria, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver. A continuación de esto, a ustedes se les ha ofrecido unos días que han consumido ustedes en La Rioja, ¿verdad? Sí. Bien. Este bono, ¿quién se lo ha dado a usted? Este bono? Sí. Pues a través de Amparo. Y esto ustedes recibieron la llamada de esta señora, pero ustedes no recibieron ustedes la llamada nuestra. ¿Llamada suya? No. Vamos a ver, nosotros... Sí, cuénteme, cuénteme. Bueno, con ustedes realmente no tenemos nada. Nosotros la... digamos que la reserva la hicimos para... Ya, ya, pero vamos a ver. Yo realmente fui a... porque pensaba que era una empresa que me iba a dar... me iba a dar una confianza a la hora de coger un hotel. Y por lo que vi, en principio no fue así. Ya, pero me basta disculpar, me basta disculpar porque está muy bien que usted se defienda, pero también me toca defender a mí mi empresa, ¿me explico? Porque aquí hay una cuenta de un hotel que esto no viene por cuenta de nosotros. Entonces esto tendrá usted que abonarlo porque se nos ha contado a nosotros. Yo de eso no sé nada. Sí, no, no. Usted sí sabe. Usted sí sabe porque usted ha hecho una reclamación. Sí. Vuelvo a repetirle, señor, no sea usted cabezón. Le estoy diciendo que hay una... Oiga, 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 eh, 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 eh. Tranquilito, eh. Que yo no estoy faltando. No, no, es que me está usted faltando a mí, perdóneme, señor. Es decir, esto es una cuenta de que esta señora ha querido a ustedes calmarles o no sé qué amistad tendrán con ella, pero nos han metido a nosotros la cuenta. Y esto me lo tiene que abonar usted. Y otra cosa que le voy a hacer, le voy a decir, nosotros no hacemos 3G manejes, eh, y lo que no podemos hacer es... No, es que me parece que ya tiene usted un poco de cara, eh, perdóneme. ¿De cara? ¿Por qué? Porque está usted reclamando algo y es usted, primero, que ha cogido unos días que le han regalado y que nos han pasado la cuenta a nosotros. Es que estamos hartos ya de... No se quiere que le diga. No, estamos hartos ya de tanto cara dura, coño. Es que esto me... No, la cara dura la tienen ustedes porque venden unos hoteles, sí, que son burredas. No, le estoy cogiendo nota de todo esto, señores, estoy cogiendo nota. Sí, sí, bueno, pues a la nota. Y yo también le estoy cogiendo nota. No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que la secretaria. No, pues tenga usted a la secretaria lo que quiera. Yo lo único que le puedo decir, y se lo digo claramente, que estamos hartos de gentuza que viene a reservar... ¿De gentuza? ¿Gentuza usted? No, usted es la gentuza. Pero bueno, para eso, para eso. Llámale otra vez. ¿Eh? No me cuelgue. Si me sigue insultando le voy a colgar todas las veces, ¿eh? No, no, yo no le estoy insultando, simplemente le estoy... No, no, me está llamando gentuza. Pero, señor, si es usted un cutre. Y se le mandó a un hotel con su calidad de persona. ¡Cutre! A veces es real esto. No, no, y otra cosa que le voy a decir. Gente como usted se merece que la atocinen. ¿Cómo? Que a gente como usted no me extraña que le pasen estas cosas tanto en el extranjero y donde vaya. Porque tiene que ser usted una persona muy cutre. Sí, sí, exactamente. Igual que usted. No, igual que usted no. Por hacer este tipo de llamadas. No, no, tipo de llamadas no. Cuando quiera usted. Dígale que se calla quien esté ahí, haga el favor. No quiero callarme, hombre. ¿Usted se calla igual? Sí, hombre. Justo lo diga. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el departamento de reclamación. Si tiene usted que hacer algo, señor cutre. Muy bien. ¡Puñado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, zorro? ¿Qué pasa? ¿Qué ha caído, gilip... José Luis. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, tigre? Sí, lo digo todos los días, cabrón. Sí, le voy a ir pero tan jodido. Bueno, cuñado. Que te está gastando una broma tu cuñado con todo el cariño, hombre, José Luis. Un beso para los dos. Venga, un beso. Y para las niñas. Vale. Venga, niños. Un abrazo grande a los dos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, Raúl. Chao. Adiós. La tamaño. En Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, señor Don Federico. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Le llamo de la compañía telefónica de... Vamos a ver. Le llamo para saber cuál es la situación en que nos encontramos con usted, porque parece ser que todavía no ha firmado usted el contrato con nosotros. No, no, es que no lo firmaba por una sencilla razón. Es que llevo cuatro meses reclamando un número. Resulta que no me han hecho la portabilidad. Me están pasando facturas de... Cuando ya no me las tendrían que pasar. O sea, al final voy a acabar por borrarme con vosotros, porque, desde luego, es impresionante la de reclamaciones que tenéis que tener anotadas en el ordenador. No, pero bueno, de todas maneras, a ver si me entiende usted, señor Don Federico. En primer lugar, yo quisiera comunicarle a usted que nosotros, lo primero para nosotros son ustedes. Lo que ocurre es que también estamos hablando de que muchas veces uno, uno propiamente, como cliente, también tiene que darse cuenta de las limitaciones y de los problemas, si son realmente coherentes o no son coherentes. Quiere decirse. A ver, yo lo digo que no, pero lo que tú puedes entender que me di de alta el septiembre. Sí, septiembre. Estamos a enero, y encima me están diciendo tus compañeros, que soy yo el que me tengo que dar de baja del servicio, cuando eso no es verdad, que estuve hablando con un compañero tuyo, y me dijo que se ocuparían ellos de todo, que no me preocupase. O sea, yo me parece, me parece que... No, pero usted diga lo que tenga que decir, porque yo también tengo contestaciones para usted como cliente, ¿eh? Sí. Creo que usted es una persona que se altera bastante y que yo creo que no tiene tanta la razón como la crítica que está haciendo hacia nuestra empresa. Y perdónenme porque ahora voy a hablar yo, perdónenme porque ahora voy a hablar yo. Primeramente le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir que nosotros... A ver, primero a mí no me vengas a echarme la bronca, porque si alguien se tiene que quejar a ti, soy yo. A mí no me interesa estar dos meses y medio hablando por teléfono, discutiéndome con uno o con otro, y nadie me soluciona la papeleta. Os pasáis la pelota de uno a otro. No, 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 perdónenme, perdónenme, porque ahí ya sí que no la aguanto. Cuidadito con los... Oye, mira, lo tienes bien fácil. No, no, cuidadito, cuidadito. Y haces puñetas. No, no, y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, y perdóname, ya te voy a tutear porque me estás hablando de tú en toda la conversación cuando no has comido conmigo nunca. Soy responsable... Pero a mí no me chulees, porque te cuelga ahora mismo y te dan por saco. Bueno, pues si me cuelgas... Y a tomar por... Y escúchame, escúchame, si tú ahora mismo me cuelgas te corto la línea. Tú estás tumbado, chaval, y más vale que te echen a la calle porque de loco, si tú tienes que representar a ti, eres una p*** de vergüenza. Y otra cosa que te voy a decir, ¿oyes? ¿Oyes? Perdóname, pero no me vuelvas a colgar el teléfono, ¿eh? Oye, perdona, pero tú, ¿quién eres tú para ponerte así de esa manera? Si alguien tiene derecho a ponerse de mal humor, soy yo, que es el que está padeciendo. En los años que llevo... ¿Qué es el que está padeciendo? Soy responsable de un... Pero perdona, perdóname un momento. Que te arranco los cables de tu casa. Y te he comentado antes que estoy cabreado por el... Pero si me dijo el técnico, si me dijo el técnico. Escúchame. Si vaya contigo, no vaya contigo. Escúchame. El día que estuvo el técnico en tu casa poniéndote los cables, ¿sabe lo que me dijo el técnico? Que eres el típico calzonazos. Calzonazos. Porque te llamó tu mujer y decías... Sí, cariño, no te preocupes, que ahora voy al Mercadona. Y no, ya he fregado, ya he fregado el suelo. ¡Calzonazos! ¿Qué estás hablando? No te pases de la rabia porque te cojo y te pongo de una denuncia. Hago escuchas telefónicas tuyas y sé las conversaciones que nos has puesto verde a nosotros. Porque tengo pinchado tu teléfono. Y tú eres el típico cliente falso traidor que te creías que te íbamos a regalar un chalé porque te contrataras con nosotros. Y te hemos tomado el pelo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Que me ibas a regalar un chalé? Te voy a arrancar los cables ahora por gamba. Que eres un gamba. Te paso un momentito con el responsable del departamento. Tolay, pandereta, pim, pim, justito. Hola, cariño. Es una broma de Canela Dian, de Inquilio Montalvo. Pero si ya que ya me lo imaginaba, eh. Digo, digo, ay, que ya me parece surrealista. ¡Has caído! Pero... ¡Ay, qué bueno! Isidro, lo has hecho estupendamente, eh. Federico. Para que lo alteres. Federico. Para que lo alteres a él. Es una bromita que te estamos gastando de parte de tu mujer. Te dedico, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dian y que te lo he hecho con todo el corazón, eh. Gracias, que me ha gustado. Un besote muy grande a los dos. Adiós, Federico. Gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas.